Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Aviones plateados, rozando los tejados Vestido y en la cama, vigilo tu ventana Miro libros de pintura que robé No tengo hambre, hoy no comeré No sé de qué me quejo Ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy un alma del abierto Tendré que darte la razón Quizás sea cierto Siempre suelo querer lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Rufa sucia, cuadros que he pintado Discos viejos, topura y tirao Barba de quince días No me levantaría Desorden en campaña Ahora sé que me engaña Credenciales de posesión Que tontería Estos dedos me han abrazado No sé que me creía Y yo que me hacía Por fin Ahora la tengo Y ya estaba vuelta de todo A ver si aprendo Y tu carta me confundió Ahora lo entiendo Tu mirada me lo dio Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Tu partic recibes Y tu mantra Tú勤a Y tú Sabucion Ru questions ¿Fl annfen Tu Gracias.